Muchos padres, al tener en sus brazos a su recién nacido bebé, desean para él o para ella lo mejor. Piensan que ese bebé crecerá para convertirse en una gran persona de bien. Tal vez un médico, abogado, maestro, constructor, músico, en fin, en que será lo que nadie en la familia ha podido ser. Lamentablemente, al pasar los años, muchos de esos bebés crecieron para convertirse no en los que sus padres desearon, sino en rebeldes, delincuentes, sin deseo de estudiar, drogadictos y otros en jóvenes inseguros, con miedos, baja autoestima, encaminados a fracasar en la vida. Bebés que fueron el orgullo de sus padres, hoy son jóvenes que generan vergüenza y dolor para ellos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Quién será el responsable de esta tragedia? ¡Gracias!